¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo postpartido, después de, bueno, la derrota, el llamado como queráis, otro ridículo, otra humillación, otro partido que se la pelan, la Real nos va a meter 27 en su campo, llamarlo como queráis. Bueno, acaba el partido, 1-4. O sea, resultado, 1-4. ¿Cuánto haría, he leído por ahí por Twitter que nunca, pero no estoy seguro de si nunca, pero ¿cuánto haría que a Simeone en casa, al Atleti y a Simeone en casa, no le meten 4 goles? Creo que nunca, ya digo, ¿eh? Perdemos en casa 1-4. Eso te hace ver, pues, que hay jugadores que se la pelan una barbaridad. Hay jugadores que no tienen físico. Hay jugadores que se las ha hecho larga la temporada. Hay jugadores que están pensando en la Copa América o en la Eurocopa. Hay jugadores, y algunos vais a venir solo a que diga esto, con Marcos Llorente que han salido hoy en prácticamente todas las fotos. Hoy ha sido un mal partido de Marcos Llorente, hoy ha sido un partido en el que, vamos a decirlo así, ha salido en todas las fotos. Sí, 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 sí. Hay que decirlo, hay que decirlo porque es así. Pero tú no puedes salir con la defensa que ha salido. O sea, la defensa que ha salido es para decirle a Osasuna, haz lo que quieras. Con que des un mínimo rendimiento, haz lo que quieras. Pues, bueno, pues así ha... Así ha pasado, ¿no? Así ha pasado. Ni me he enfadado, eh, de verdad. O sea, es como, pues, oye, ok, ¿no? Ok, ¿no? Si esto es lo que queréis, pues, es lo que hay, ¿no? El Atlético terminará cuarto sí o sí esta liga, porque los resultados que han dado el Girona ya nos saca cinco puntos con solo tres en juego. También terminará en conference la Real Sociedad, ¿vale? Que ya no se juega nada, igual que el Atlético de Madrid en la última jornada. En los Osasuna tampoco se jugaba nada, simplemente evitarse a lo mejor algún lío, evitarse a lo mejor algún lío tonto en la última jornada. Pero no, ni nada. O sea, es decir, tendría... Tenía 41 puntos. Estaba prácticamente salvado. Prácticamente salvado, gente. Prácticamente salvado. Entonces ya conocemos los tres equipos que se van a ir a segunda. El Cádiz, el Granada y el Almería. Así que, bueno, pues, para que veáis un poquito cómo está la... la clasificación. Sorprendente, ¿eh? El partido de hoy, sorprendente, ¿eh? Estoy... de verdad, ¿eh? Pero bueno, recordamos que Jiménez y... Bitzel vieron sus respectivas quintas, eh... tarjetas amarillas, que no les permitían estar hoy en el... en el campo. La alineación, sin mirar esta parte derecha de la defensa, no era ni mucho menos mala. Pero, o no damos el nivel, o... ya... se la pela, o... lo que digo, ¿eh? Ya quedando el partido, vamos a... dejándonos llevar. Porque... no me parece mala alineación. Pero claro, saléis con... Gabriel Paulista y Savitz. Y a Pelicueta para no poner a Marco Llolente de carrilero, que al final ha acabado... ha acabado poniéndole igual. Insisto, un Marco Llolente que ha... salido en la foto hoy. En la foto de... de... de lo mal. De lo mal. Ha jugado Arturito, por cierto. Simeone es un troll... con perdón, ¿eh? Simeone es un troll de cojones, ¿eh? Es un troll de cojones, ¿eh? Ya os lo digo. O'Black, mi gente, eh... ha hecho una buena parada, pero le han cascado cuatro goles. No puedo dar a un partido en el que a O'Black le cascan cuatro goles con algún error. Un buen partido de O'Black, no. Hoy ha sido otro mal partido de O'Black. Yo no sé... si el Atleti tendrá que pensarse realmente... eh... tema de... que O'Black salga y que venga otro portero. Lo que necesita el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que es una regeneración profunda y global. de la... de la plantilla, eh... Pero en el caso de O'Black... No lo sé. A lo mejor es buena opción. Puede ser. A lo mejor no lo es. También lo puede ser. Es que no lo sé. No tengo claro... No tengo claro si lo mejor para el Atleti es un cambio de portería y de defensa. Si lo que le viene al Atleti es mejor un cambio solo de defensa. O no cambiar nada. Que eso no se... no se concibe porque ya estáis viendo que se van a hacer esos fichajes. Pero... Lo de O'Black es preocupante, eh, tíos. Lo de O'Black es preocupante. Sí, sí. Vamos por la izquierda. Para mí el mejor futbolista del partido. Lino. Creo que Simeone se ha equivocado quitándole del campo. Lo siento. Voy a pasarme a Griezmann. Griezmann ha jugado la última media hora o prácticamente la segunda parte tiraba ahí una banda sin entrar en juego. No tiene gasolina, no tiene chispa. Ha dado un centro que no lo doy ni yo, que soy cojo. O sea, que soy horriblemente malo. No debieron haber quitado a Lino. No debieron haber quitado a Lino. Y es un error, eh. Muy bien Lino. Otro partido más en el que se echa al equipo a la espalda, eh. Otro partido más en el que se echa al equipo a la espalda. Hermoso. Para mí, hoy, hoy, eh. No se salva ninguno de la defensa, pero sí. Tengo que decir uno que, bueno, no ha estado tan mal hermoso. Paulista con la amarilla, llegando a destiempo, yendo súper fuerte. No sé, no sé. Fatal. Y Savic, en el que creemos que será su partido de... O que ha sido su partido de despedida en casa. Pues un partido en el que también ha hecho las cosas regularmente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y a Spiricota que te cumple hasta el gol. Te cumple hasta el gol. Fallo de concentración. Le da en la mano. Llorente llega tarde, pero... No sé. Una calamidad. Una calamidad, una situación más calamitosa, tío. Situación de la situación más calamitosa. No sé. No sé. Es que es un partido, la verdad. Si me lo tomo en serio, me voy de este vídeo sin voz, literalmente. ¿Vale? O sea, si me lo tomo en serio, si yo este partido me lo tomara en serio y dijera... Hostia, es que me jode... No, porque es que quiero que se acabe la temporada. Ahora, no me lo puedo tomar en serio porque ya es que no han jugado nada más que la segunda plaza, ganando te la podías jugar en la última jornada, la tercera plaza, perdón. Un poquito más de dinerito, quizá. Les da igual. Les da igual. De Paul, hoy, le he visto intenso, le he visto queriéndose, queriendo darle una marcha más al partido, pero tampoco ha estado bien. Como tampoco ha estado bien Koke, por ejemplo. Koke lo ha sido sustituido en los minutos finales por Arturito Berminen, pero es que no ha estado bien tampoco Koke hoy. Y Llorente tampoco ha estado bien hoy, gente. Ha salido en la foto de todos los lados. Ha salido en la foto de todos los lados. Correa, yo, sinceramente, entiendo que confíe en Correa, que le quiera dar minutos para que así, a lo mejor, se quede. Bueno, lo que quieras. Malos controles. Demasiado nervioso. Demasiado agresivo cuando no hay que ser tan agresivo. A mí, Correa, hoy, tampoco me ha hecho especial gracia verlo. Ha tenido alguna cosilla que vale, pero tampoco. Y lo de Griezmann, pues, gente, lo que se lo estoy diciendo. En vez de Houston tenemos un problema, Griezmann tenemos un problema. La temporada de la gestión de minutos ha sido mala. Él, mismamente, quiere jugarlo todo, pero ya no tiene 25 años. Tiene 30, el 31. Y igual que yo no puedo jugar dos días seguidos dos partidos con mis colegas, Griezmann no puede jugarlo todos los partidos. ¿Por qué no? Porque es que no te da. Es que tu físico ya no es el mismo. Hablando las distancias, que nadie se tome eso en serio, ¿vale? Pero no es el mismo. Se ha hecho mal. Para mí se ha hecho mal. Para mí se ha hecho mal la gestión de minutos. Y el propio Griezmann tiene que darse cuenta de la realidad. Ahora bien, gente, esto es un debate que podremos tener mañana, si queréis, en el directo que tengamos mañana. Un debate a tener muy en cuenta. Griezmann debe elegir si el Atleti o los Juegos Olímpicos. Griezmann debe decidir si el Atleti o los Juegos Olímpicos. Ahora Griezmann se tendrá unas vacaciones cortas. Se irá a la Eurocopa. Y luego tomará la decisión de ir a los Juegos o no. Vale que son los Juegos de París, vale que son en su país, pero es que empezando ya la temporada así, apenas descanso, me temo otro Griezmann como estos últimos partidos. Y el partido de hoy ya ha sido más cantoso todavía. Se ha abierto ahí a la banda izquierda. A mí me la deis todas. Yo no quiero saber nada. Hago lo mínimo. Porque no me da. No porque no quiera, seguramente. Porque no le da. No le da. No le da ya más el físico. Pero bueno, mi gente, pues una vez ya analizado el tema de los futbolistas y mi opinión, vamos a ir un poquito con mi resumen, mis apuntes sobre el partido. 1-4. Tomás Lemar, por cierto, ha vuelto a una convocatoria en el día de hoy. Me alegro. Estaba casi incomunicado, pero por eso no he podido poner absolutamente nada. Pero oye, me alegro mucho por Tomás Demar. Le han hecho un homenaje al profe Ortega. También me alegro mucho por el profe Ortega. Bien, a ver qué nos traen ahora. Y le deseo lo mejor al bueno del profe Ortega. El Areti empezaba, pues, la verdad, bueno, un partido de toda vaidad que yo te doy, tú me das. O sea, es una yéndose mucho al suelo, queriendo perder tiempo, queriendo jugar sus cartas, ¿no? El Areti teniendo que demostrar ante su gente, ¿no? Que siempre en casa tienes que demostrar un poco más, ¿no? Y bueno, pues llegaba el primer gol que nos dejaba a todos, la verdad, con la cara de tontos. Porque literalmente no lo merecía Osasuna, pero nos deja con la cara de tontos. Y te vas al descanso con 0-1, con la sensación de que eres mejor equipo que tu rival, pero que no cuentas con las armas suficientes como para plantarle cara en este partido a tu rival, ¿no? Encima le sacan tarjeta amarilla paulista, sigue haciendo faltas. Bueno, total. Quería darles al descanso con 0-1, mi gente. Y hay cambio, ¿no? En el descanso, ¿no? Se va paulista y entra Morata. Me ha alegrado muchísimo por el gol de Morata, ¿vale? Todavía no llegamos al gol de Morata, pero el partido de Morata es otro partido de estos que a Morata le saca de quicio. Es otro partido de estos de que a Morata le saca de quicio, marca un gol ahí a la contra. Yo no sé si no le han pitado. A ver, no he hablado de la polémica de la primera parte porque, sinceramente, si a ellos les da igual, a mí, entre comillas, también. Que podrían haberle pitado a Correa ese que se va solo con el último defensa. Pues podrían haberlo pitado. Que no lo han pitado, bueno. Que podrían haberle pitado a Morata el penalti. Podrían haberlo pitado. Que no lo han pitado, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, no? O'Black salvaba al Atleti nada más empezar el partido de la segunda parte. Y luego, pues, marcaba a Aymar Oroz, el gol de Osasuna. Esa acción, de verdad, si podéis ver el gol, si no lo habéis visto, es a cada cual más calamitoso. Y Llorente dejando solo también a Aymar Oroz, creyendo que esa pelota iba afuera, ¿no? En fin. Poco tiempo después mete Morata. Mete gol del bueno de Alvarito Morata. Ya ha dicho a la contra, me alegro mucho. El partido que ha hecho ha sido bastante decente. Y nada, pues el partido que seguía. Y el Atleti, pues que si me han hecho otro cambio, ¿no? Ha sacado a Correa afuera y ha metido a Rorro Riquelme, ¿no? Que también lo ha intentado, un poquito menos que si hubiera sido titular, yo creo. No sé por qué se ha fumado a Riquelme en estos dos últimos partidos. Porque a mí me parece que no lo estaba haciendo tan mal, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, el partido que seguía los primeros minutos. Luego ha habido cambios específicos al minuto 60, ¿no? Ha salido Memphis y Reinildo. Se ha ido a Espiricueta y Lino. Y aquí el partido ha cambiado. Se ha ido a Espiricueta. Bien, vale. Retrasa a San Marcos Llorente. Pero lo de Reinildo, supongo que para subir a Rorro Riquelme al interior, ¿no? Y probarle un poquito más cerca del área. Pero no entiendo quitar a Lino. Quita a Griezmann. Simeone. Quita a Griezmann. Cinco minutos después nos meten un gol. Y el trolazo de Simeone saca a Vermeer. Que se le ha visto nervioso. Arturito Vermeer se le ha visto nervioso. Ha hecho alguna cosilla con que le ha citado. La gente se lo ha aplaudido. La gente está con el chaval. Ha quitado a Coque. Y bueno, pues un trolazo. Tremendo. Un troll. Le volvieron a preguntar en la rueda de prensa. Que no la hemos visto en el canal. Sí que me la he visto yo. Le volvieron a preguntar por Llemener. Volvieron a responder una respuesta de las suyas. Y hoy ha jugado. Pues oye, me alegro por el chaval. Pero espero que le sirva para aprender en ciertas situaciones. Que le puedan venir de cara al año que viene. Anota el Raúl justo antes del cambio de... De Vermeer, ¿no? Luego cambian a Vermeer. En el 90 casi. Gol de Torró. Un muy buen gol. Tengo que decirlo así. Un muy buen gol. Pero bueno. La defensa pues... A por uvas como... Como casi siempre. Así que... Nada, mi gente. Poco más tengo que decir. Análisis de un partido que nosotros querríamos ganar. Pero que a ellos se la pela. Les da igual. Se la repanpinfla. Que me gusta mucho decir esto. Y nada. Semanas que viene contra la Real Sociedad. Bueno. Veremos a ver qué nombres aparecen para acallar el ridículo de hoy. Durante estos días. Y nos vemos en nada, gente. En nada con la rueda de prensa de Simeone. Dejad ahí un pedazo de like, porfa. Venga. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.